Él no va a poder jugar a basquetbol ya, no va a poder caminar, le va a cambiar la vida por el resto de su vida a él y a la familia de él. Un joven hispano deportista perdió su pierna derecha luego de que un conductor de una motocicleta lo atropellara y se diera a la fuga. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Moreno. Vamos con lo último de esta historia y es que ha sido capturado el responsable. Una familia hispana de Los Ángeles, California, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Uno de sus miembros, Joshua Mora, de 13 años, perdió una pierna tras ser arrollado en el cruce peatonal de una intersección de este lugar californiano. Para estabilizar al jugador de básquetbol, los médicos tuvieron que amputarle su pierna derecha y someterlo a otras cirugías para tratar todas las lesiones graves que sufrió. Joshua es un muchachito de 13 años que desafortunadamente perdió la piernita. Él no va a poder jugar a básquetbol ya, no va a poder caminar, le va a cambiar la vida por el resto de su vida a él y a la familia de él. El de la motocicleta huyó, pero las cámaras de seguridad de la zona grabaron el accidente y su posterior huida. Los oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles, así como otras agencias locales, lograron atrapar al sospechoso. Le agradecemos a la comunidad por tanta información y por tanta ayuda que llegó a este arresto. Erwin Majano, de 29 años, quien ahora enfrenta cargos por un delito grave de atropello y fuga. Si usted está involucrado en un accidente, por favor, no cedí a la fuga. Es lo humano, lo humano es quedarse y brindar ayuda. Mientras un juzgado decide cuál será el futuro criminal de este sujeto que cedió a la fuga. Como Erwin Majano, él fue arrestado por eso. Ahorita es un delito mayor de atropello y fuga. La familia de Joshua lo ayuda a recuperarse y organiza una campaña para la recolección de fondos y poder comprarle una prótesis que le permita volver a recuperar la felicidad en su vida. Reportó Carlos Moreno. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com, ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales. Mundo. 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 Mundo.